muy buenos días estas son las noticias más importantes con las que comienza el día colombia hoy martes 7 de noviembre de 2023 portada de la revista semana en su sitio web así cuenta gustavo petro en su libro cómo explorar consumo de algunas drogas trataba de explorar los rincones de una figura vía interna destapan verdad sobre decisión de piqué y claragía ventilan si se casaron una noticia que va a sacudir el mundo regaño de claudia lópez alcaldesa pide no subir a los celos orientales fuera de los horarios para evitar riesgos de inseguridad tras lo ocurrido con el actor Juan Pablo Raba Donald Trump enfrenta con soberbia a la justicia habla de sus joyas y su dinero me convertí en presidente gracias a mi marca polémica presidente pedro citó a la casa de nariño a gobernadores electos que simpatizan con su proyecto político y el resto egan bernard dio sorpresivo anuncio y reveló el motivo por el que se retiraría del ciclismo acompañándolo a lo largo del camino catering se ha hecho que sobre la posibilidad de que miguel baroni pueda llegar a padecer cáncer se acabaron las excusas fuerzas militares dicen que están dadas todas las garantías para que ahora sí el nn libere a papá de luis díaz Juan Pablo Raba destacó detalles del violento y angustiante robo del que fue víctima y contuvo el llanto intentó agarrar a mi hija urgente encuentran el empresario Carlos Ríos quien había desaparecido en los ceros de Bogotá lo secuestraron cuatro horas y se escapó el viacrucis del edificio Bacatá en Bogotá esta es la cruel unidad de puertas para adentro que hallará la nueva liquidadora muchos perdieron una millonada sergio pajardo continuó por la adicción del presidente Gustavo Petro tras la carta de María Jimena Duzán el fiscal Vivian Morales se fue de frente contra el presidente Gustavo Petro y pidió que sea destituido si se comprueba que sufre de una adicción urgente fuerza pública comenzó a retirarse de la zona de frontera con Venezuela para facilitar la liberación del papá de luis díaz escandaloso 90 agentes de la edad relacionados con investigaciones de colombia fueron puestos en riesgo según el vallame y jera esta es la historia el elen decreto paró normado por 72 horas en la región del alto baúl de chocú la decisión se tomó tras enfrentamientos con el clan del golpe las órdenes las puede dar después del 31 de diciembre la respuesta de anel quintero a petición de pico Gutiérrez para el empalme Cateri Miranda lanza grave alerta sobre el presidente Gustavo Petro se va a radicalizar más frente a las reformas tras su derrota en elecciones Gustavo Bolívar convocó en tal y primera reunión con los líderes de la colombia humana para reorganizar la defensa del gobierno centro democrático pierde la gobernación de Arauca escrutinio finalmente benefició al liberal Renzo Martínez Federico Gutiérrez anunció auditoría forense en empalme con el alcalde de medellín existen graves denuncias de corrupción canciller álvaro leyva se reunirá en parís con representante en la dictadura de anil ortega para discutir fallo en la halla que ganó columna población de san jacinto del caucán bolívar amenaza con ir a huelgas y autoridades no ordena reconteo voto a voto porque nunca ha sido manipulada por nadie la respuesta de cecilia lópez a quienes dicen que le dañaron la cabeza por ser crítica de petro ya tienen presidente propio Marbella habló de los secuestros en el gobierno petro y lanzó obturos al brazo andrea petro sale de defensa de su papá tras señalamientos de adicción esta fue su particular respuesta el expresidente duque será columnista permanente del miami género del nuevo género gustavo trinando su mujer bailando y francia jugando fútbol alguien gobernando senadora maria fernanda clavar miguel uribe le canta la tabla gustavo bolívar y le pide al gobierno reconocer sus errores muestra más de su inmadurez crónica de una muerte anunciada de la paz total congresista catherine miranda en medio de una crisis de orden público en escauca y del secuestro del papá de luis díaz petro envió mensaje a la policía por cumplir 132 años me estoy volviendo cafédicto embajador chino también comentó sobre polémica por posible adicción de gustavo petro insólito trino del lente sampel sobre secuestro al padre de luis díaz debemos reconocer que el ldn aceptó su error 24 miembros de las tenebrosas bandas lannister y aquila fueron capturados en bogotá pero quedaron libres por vencimiento de términos la fiscalía se queja el ente investigador argumentó que en ambos casos debió contarse con unos plazos razonables debido al número de capturado a la complejidad de cada uno y a la situación excepcional que enfrentaba la justicia de cara al proceso electoral aseguró la entidad el cardenal luis josé rueda le pidió al ln que de signos coherentes de la búsqueda de la paz y libere de inmediato al papá de luis díaz el jerarca de la iglesia católica en colombia condenó este tipo de actos y pidió coherencia a los grupos que están en procesos de paz crece preocupación por nivel de las represas en el país procuradoría píate de situación en el embalse de betania en huila niña de 10 años murió en medio de ataque armado en cartagena el menor había salido a comprar pizza caos en santa marta los caiseos dicen que la institucionalidad se alineó con los narcoclanes y carlos espineo responde que hay un fraude electoral la diferencia es de sólo 282 votos fuerza ciudadana asegura que ganaron las elecciones y su contendor carlos espineo cuello sostiene que llevará la disputa hasta las últimas instancias procuradoría pidió expulsar de la jefe al coronel retirado robinson javier gozales firmó para no volver a cometer delito pero no lo cumplió existe evidencia irreputable y contundente que gonzález de río ha vuelto a elinquir según el ente de control comisionado danilo rueda enfrentará este martes un debate de control político en medio de la crisis de la paz total en colombia es normal secuestrar el él cometió un pequeño error enrique peña no es dolorido y sarcástico por imagen de luis díaz pidiendo libertad para su papá economía china una oportunidad para los países de américa latina como colombia el comercio entre los dos bloques se multiplicó por 35 en 20 años mientras las exportaciones de países de américa latina caerán 2% en 2023 se requiere poner el ojo en el segundo socio comercial de la región lo que más demandan son alimentos que es el segmento que colombia pretende potenciar lograr en casa de cambio hoy 6 de noviembre bajo el precio de la divisa y motiva a compradores arriendo peajes y la lista de servicios que aumentarán de precios de 24 como cada año desde ya se preparan los aumentos que los colombianos verán en la siguiente vigencia los roles el libro de un abogado que le señala a familias adineradas que no deben perder el tiempo peleando exportaciones siguen cayendo en colombia bajaron 13,6 por ciento en septiembre y esto fue lo que más se dejó de vender en el mundo benjamin et al yahoo habla sobre gasa israel tendrá con una duración indeterminada la responsabilidad global de la seguridad hemos visto lo que ha pasado cuando no tenemos desde que no tenemos responsabilidad en materia de seguridad asistimos a la erupción del terror de jamás a una escala que no podíamos imaginar agregó el primer ministro israel piden dejar de vender armas a israel y a jamás eeuu e iran los principales socios de ambos bandos el gobierno de biden pidió más de 14 mil millones de dólares para apoyar a israel jamás aseguró que recibió 70 millones de dólares de iran las curiosas respuestas y consejos del papa francés por los niños del mundo en un encuentro con menores provenientes de 84 países que sueña se enoja el sumo pontífice participó este lunes en un encuentro de jóvenes que le hicieron curiosas preguntas eeuu anunció un nuevo paquete económico para atender situaciones de refugiados inmigrantes en occidente tecnología la sorpresa de la misión luz y de la nasa cuando sobrevoló su primer asteroide científicos celebran el hallazgo los principales objetivos de la misión de cara al 2027 son los asteroides troyanos de júpiter deportes franfabra se deshizo en lágrimas en entrenamiento con boca tras error en la final rick el me luego en evidencia el lateral izquierdo a un lamenta su expulsión en la definición de la copa libertadores ante el prominente luis díaz podría ser sancionado por enviar mensajes sobre su padre tras gol en la primera liga el colombiano se levantó la camiseta para pedir por la liberación de su papá secuestrado por el edn para el cabo rompe el silencio pública contundente mensaje exigiendo la liberación del papá de luis díaz y todos los secuestrados el delantero colombiano público en x un mensaje de apoyo a luis díaz